Chau tuve floppy, Chely Chau tuve floppy Vaya ya Alba El lado de vos vas a correr es el perro Alba Dame Vení, que lindo, que lindo perro ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien cómo me trae! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Me han buscado que te voy a reventar! ¡No! 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 ¡Ahora estamos jugando! ¡No! ¿Qué? ¿Vino y se fue? ¡No! ¡Dale el huesito al abuelo! ¡Jejeje! ¡Dale el huesito al abuelo! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Dale el huesito al abuelo! ¡Ya soy muy linda! ¡Ya soy muy linda! ¡Dale el huesito al abuelo! ¡Dáselo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Uy! ¿Me atendés? ¿Alguien puede? ¡Damelo! ¡Vení para acá! ¡Dame! ¡Dame! ¡Damelo! ¡Dame! ¡Vení para acá! ¡Dame! ¡Dame! ¿Quién vas a mojar vos? ¡Mamá! ¿A mí? Sí, el de las piernas. ¿Cómo hace Rocco, Chuní? ¿Cómo hace Rocco? ¿Te gusta que te tiene agua? No, está muy fría, ¿eh? ¿Dónde? No sé, ¿dónde está? Busca. No, no, ¿dónde? Busca, busca. ¿Dónde está Rocco? ¿Y el huesito? ¿Dónde? No, no, no está ahí. ¿Dónde está el huesito? Busca la pelota, no, trae. ¿Dónde está el huesito? No, no, busca, busca. No está, ¿no ves? No, no está. ¿Dónde está el huesito, Rocco? ¿Dónde está? Este es la pelota. ¿No, el huesito? Vení, Chuní. Vení con mamá. Chuní, dejá de la piercita. No te saques la piercita. Vení. Dale un besito a la abuela. ¿Cómo te hace el abuelo, Chuní? A la una. A las dos. Y a las... Lo tiro lejos. Mirá que la voy a tirar, ¿eh? ¿Entendiste? Lo tiro, ¿eh? Tres. Muy bien, Roquito. Dame. ¿Cómo? Déjalo ahí. No, ahí. Muy bien. Déjalo acá. No. No. Vení por acá. No, no me interesa. Déjalo acá. Ay, pobrecito que está cansado, sí. Vamos a dejarlo en paso.